Y rápidamente nos vamos a Barracas, a propósito de lo que ha sucedido hace algunos momentos nada más. Miren este siniestro de tránsito, un automóvil que era perseguido por la policía y atropella a una mujer. Allí en este lugar, miren como los vecinos salen espantados y en ayuda justamente de esta joven. Ya van a ver cómo terminó esta camioneta que había sido robada en principio en una persecución policial escapando. Atropellaron a una mujer que estaba allí a punto de cruzar. No pudo ver la llegada de este vehículo de gran porte y terminó sobre el asfalto, auxiliada por los vecinos. Después por una ambulancia que llegó más tarde, miren el topetazo que le da a ella. Ya otra vez tenemos que hablar de una situación que involucra a un automóvil y a una víctima, a un peatón. Reitero, en este caso, tras una persecución policial. Miren cómo quedó la camioneta. Simplemente, ahora contamos algunos detalles. La columna prácticamente incrustada dentro del motor de esta camioneta. Sobre uno de los laterales, el lateral izquierdo, por delante del conductor y así de esta manera. Así que imaginen no sólo la velocidad a la que venía, sino también, obviamente, la persecución que se estaba produciendo. Hay una gran conmoción allí en el lugar. Nos vamos en vivo. Estamos con nuestro móvil. Buenos días, Leo Godoy. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Sí, un robo, una persecución, dos personas heridas. Y esta camioneta, que había sido robada horas antes en Avellaneda, termina incrustada aquí, en este semáforo, en la calle Iriarte y Luna, sí, muy cerca del barrio 21-24, aquí en Barracas, donde los delincuentes bajan rápidamente y se dan a la fuga, pero una persecución que dejó esto. Dos personas heridas en el trayecto donde empiezan a huir de la policía. Ahora, fíjate la violencia del impacto y el riesgo que corrieron muchas de las personas que a esa hora caminaban aquí por este lugar que es muy, muy transitado. Bueno, a ver, acá no han logrado frenar, imaginamos, tampoco en el momento cuando esta mujer fue atropellada, ¿no? No, 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 te digo que fue realmente increíble, casi te diría de película, cómo escapaban de la policía. Todo comienza, Javi, mira, bien temprano, cuando esta camioneta es robada en la zona de Herli, en Avellaneda, un hombre estaciona en una casa de repuestos para comprar justamente un repuesto para la camioneta, pero allí se encuentra con los delincuentes que le roban el vehículo y a bordo del vehículo también traía alrededor de 500 mil pesos, que era lo que iba a gastar para comprar ese repuesto. Le roban la camioneta. La camioneta tenía como se conoce habitualmente en la jerga, así el bicho, como se le llama, que en realidad es un rastreador satelital. Claro, claro, exacto. Tiempo después, en la zona de Feijual, 1200, el rastreador manda una señal, ¿sí? De que la ubicación era esa en donde se encontraba, por lo menos en ese momento detenida. Policía de la ciudad recibe ese alerta y manda un policía que se manejaba en cuatriciclo para tratar de ver a la distancia si la camioneta era la que era indicada en ese alerta. Claro. Sí, Javi. No, y te quería ver si podemos... Yo sé que está presentada justamente la zona, pero a ver si podemos hacer un zoom. ¿Con quién estás, Leo? Estoy con Marcelo Moreno. Marcelo, a ver si podemos... Mirá, mirá, acercate un poquitito más con el zoom. Mirá cómo quedó, mirá cómo quedó el palier incluso de la camioneta, ¿no es cierto? El eje, ahí está, mirá, ahí lo que ven ustedes son... Es la suspensión del vehículo. Pues claro, se metió la columna... Mirá la fortaleza además también de la columna, ¿no? Porque no la dobló a pesar del violento impacto, ¿no? Mirá cómo se metió. Parece que hubiera sido una lanza en realidad. Ahora, Leo, se encendieron los... Sí, fíjate que es una camioneta de gran porte, ¿eh? Claro, por eso digo, ¿no? Además la potencia que tiene. Y sin frenar, se mete hacia adentro. ¿Qué pasó con los delincuentes? Mirá, los delincuentes impactan la camioneta contra el semáforo, abren esa puerta, ¿sí? Que quedó ahí, que ustedes las ven con las marcas de los rayones. Abren la puerta y empiezan a correr hacia este lugar. Mirá, le voy a decir, vamos a girar. A ver. Y empiezan a girar y empiezan a caminar. Esta es la cancha de Mosqui como referencia. Caminan algunos metros, ¿sí? Hasta que ganan uno de los pasillos que lleva hacia el interior del barrio 21-24, ¿sí? La huida fue rapidísima, lo cual no dio tiempo, porque como el impacto es tan fuerte, la policía obviamente lo que trata de ver en el primer momento es si hay alguien que haya sido dañado, porque ya habían chocado a dos personas. Entonces lo primero que tratan, y ahí en esa bajada es cuando intentan huir los delincuentes y ganan hacia adentro del barrio, donde ya después se hace bastante más complicado poder seguirle el rastro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? A ver, acá hay unos vecinos, si podemos charlar con ellos. Un minuto. ¿No? ¿No se animan? Bueno. ¿El impacto fue muy fuerte solo eso? ¿Cómo? ¿Escuchó un golpe muy fuerte? Sí, sí, se veía venir. ¿Se veía que ya venían a mucha velocidad? Sí, una polvadera nomás. Y el ruido del choque contra el semáforo fue muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, vecinos que... Claro, claro. Aparte muchos no quieren hablar también por el miedo. Escuchame, Leo, volvemos en un ratito. Vamos a ver si después de que se hagan las pericias podemos acercarnos un poco más a la camioneta, cuando se los permitan, porque la verdad que es impresionante. Y por supuesto el tema de la víctima, ¿no es cierto? A propósito de que fue atropellada. Dale.